El Poder Judicial ordenó la detención preliminar de dos personas implicadas en el doble crimen en San Martín de Porres. Además, la policía busca dos personas más que aparecen en las cámaras de vigilancia y que también estarían involucradas. Avanzan las investigaciones del doble crimen en San Martín de Porres. El Poder Judicial ordenó la detención preliminar por siete días a Raúl Felipe Bodero Cerna y Alexander Rafael Salazar Álvarez por la presunta comisión de homicidio calificado contra el peruano Jafet Calepto Rico, de 24 años, y del venezolano Rubén Matamoros. Según la investigación fiscal, el extranjero Salazar Álvarez, quien estaba a cargo de la recepción del hotel, sería uno de los coautores del crimen. Bodero Cerna sería cómplice al trasladar los restos humanos. El padre del extranjero muerto dijo que estaba amenazado desde hace algún tiempo. La policía informó que tenía antecedentes penales y fue expulsado en mayo del año pasado de nuestro país, pero reingresó. Una hipótesis de investigación apunta a un ajuste de cuentas porque la víctima habría dado información sobre algún hecho ilícito. La policía también busca a dos personas captadas por las cámaras de seguridad en el interior del hotel. Se trata de una mujer y un hombre que aún no han sido identificados. En otro momento de la grabación se observa a dos personas que bajan sacos del hotel y los suben a un taxi blanco que esperaba en la calle.